¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy con Natalia, al aparato. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal, John Ball? Muy buenas a todos, a todas. Y bueno, vamos a por Javi Rojo de una vez por todas ya, ¿eh? Que aunque sea su cumpleaños, que por cierto, felicidades, Javi. Felicidades, Newsties. Vamos a partir la cabeza. Javi, sí, te he mandado la cabeza de caballo. Vete a montarlo. Pero en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de mi tercera fumada conspiranoica. Que no puede ser otra que lo que está pasando en Los Ángeles Lakers. Lo de Russell Westbrook parece que no tiene fin. Y me he entrado de ciertas informaciones que me están haciendo pensar demasiado. Y eso, a mí, bueno, podríamos decir que nunca es bueno. Pero yo vengo con mi movida y os la vais a comer. Aparte de eso, tenemos que hablar de actualidad. Lo de Miles Bleachis parece... Miles, sí. Miles Bleachis parece que va para largo. Se va a enfrentar a los cargos de maltrato y todas estas cosas que no nos gustan hablar de ellas en el podcast. Así que bueno, lo tocaremos un poquito. Por cierto, los Hornets no han quitado su oferta hacia el jugador. Así que vete todos a ver lo que hay por detrás de todo esto. Tenemos que hablar también del casi seguro fichaje de Jamaica al Green por los Golden State Warriors. Y cómo puede reforzar a este equipo que no podemos olvidar que es el campeón de la NBA. También tenemos un par de artículos que nos va a traer Natalia. De probablemente su visión del futuro posible traspaso de Donovan Mitchell a los New York Knicks. Y lo que deberían ofrecer o no. Y este es el percal para hoy. Es verano, la liga ya no se mueve. No creo que haya muchos traspasos ya. Pero lo que sí que hay es podcast de NBA y fuego por todos lados. ¿Cómo estás Natalia? ¿Cómo ves el episodio? Nada, el episodio lo veo a tope. A ver si esto hace rebajar un poco o aumentar el calor que estamos pasando. Que esto es horrible. ¿Cómo lo estás pasando tú? Con el calor. Fatal. Yo el calor... Yo soy de frío, tío. Yo el verano... No me mola, no me mola. Hombre... Muy mal, muy mal, muy mal. Yo he de decir que en Logroño... Iba a decir Los Ángeles. Que en Logroño... Que en Logroño hay 31 grados ahora mismo. Que para lo que hemos vivido... Ni tan mal. Bien. Está mal. Pues nada. Yo creo que como voy a tener que soltar mi movida y va a ser larga. Vamos a ir metiéndonos en vereda. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados. Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos. Bien, chicos. Vengo con mi tercer artículo o capítulo de las fumadas masivas y conspiranoicas de John Ball. Y hoy tengo que hablar de Los Ángeles Leakes porque... Es verdad que el otro día hablamos de la aparición de LeBron James en la Drew League y todas estas cosas. Pero es que había muchísima más intrahistoria en todo esto. Y bueno. Para empezar simplemente diré lo siguiente. Se suponía que tenía que aparecer Kyrie Irving. No apareció. Y no sé si eso es bueno o mala señal para las pretensiones de Los Ángeles Leakes. Porque tú imagínate que ver un partido a día de hoy. Pues hace que este partido fue hace cinco días o cuatro. En el que saliesen Kyrie Irving y LeBron James jugando pues iba a crear demasiado fuego. Así que me quiero parar aquí y quiero preguntarte si... ¿Qué piensas? Si Kyrie Irving no fue porque es Kyrie Irving y se la suda todo. ¿Piensas que el hecho de que no fuera es... Va a provocar que probablemente no firme por Los Ángeles Leakers o que simplemente no querían crear... Pues la locura que se podía desatar si hubiésemos a estar todos jugando en el mismo equipo. Mira, yo viendo cómo Kyrie Irving ha actuado en los últimos años y cómo lleva actuando toda su carrera. Yo estoy más en la opción A. Es decir, que se la suda todo. Y fue porque no le dio la puta gana y ya está. Pero también es cierto que yo creo que al final pues... El no levantar tanto revuelo acerca de un posible traspaso entre los Nets y los Leakers. Pues también puede ir un poco de la mano. Pero vamos, que yo creo que fue más porque Kyrie Irving no quiso ir. Sí, qué otra cosa. Y a este tío no le veo yo muy cuerdo y tampoco creo que piense tanto como estás insinuando. Sí, piensa. Lo que sí que debió ser un poco un jarro de agua fría sería para el propietario de la Drew League o como se llame esta compañía. Porque claro, se debería sentir Sean Marks porque dices tú, oye, he fichado a Kyrie Irving y aquí no viene ni Dios. Pero más aparte, ahora vamos a lo serio. En ese partido parece ser que fueron bastantes jugadores y personalidades de los Lakers. Entre ellas el nuevo entrenador de Irving Ham. Otros jugadores, creo que Anthony Davis también estuvo por ahí. Jugadores de segunda línea. Pero el que también fue, fue Russell Westbrook. Y se han ido reportando en ciertos sitios que básicamente ni se dirigieron la palabra, ni se miraron ni nada. O sea, mal rollito. Entonces, después de salir esta información que fue reportada por Chris Haynes, en plan, no se han hablado. Lo siguiente que sale, fue, o lo siguiente que dice este reportero es que tuvieron una conversación los tres, en plan, no tenemos otra opción, vamos a tener que jugar juntos, vamos a intentar hacer que esto funcione. Voy a pararme aquí otra vez. Natalia, ¿a qué se debe esta conversación? ¿Por qué es reportada? ¿Quién le dice a Chris Haynes que diga esto? ¿A qué hay demasiado gato encerrado? ¿Quién está moviendo los sitios? Yo creo que es algo de intereses, algo que sabemos que aquí se están moviendo hilos, pero a favor, sin duda, de Lebrón y compañía. O sea, yo creo que aquí el que más damnificado sale es el Westbrook. ¿Por qué? O sea, yo a Westbrook le estoy viendo como el típico que dejan de banda en la pandilla, pero que luego va tu madre y le dice, ay, tienes que hacerle caso a este y tienes que enterar a la pandilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo es que Westbrook le estoy viendo en este papel. Yo creo que están aquí yendo ahora como que están otra vez unidos, pero realmente se sabe claramente que a Westbrook le tienen que quedar los días contados en los Lakers. Con lo cual yo creo que es algo que incluso el propio Lebrón James podría estar maquinando. Si no, ¿qué sentido tiene? Que no se miren ni tengan ningún tipo de gesto ni nada, que de hecho también pasó en algún partido de la Summer League. Coincidieron y tampoco se dirigieron palabras, al menos públicamente. Y no te cuesta nada para callar un poco rumores, hacer algún gesto, algo de hablar con él, básicamente. Entonces, a mí este tema me huele mal y yo creo que se está intentando hacer creer que todo está muy bien, pero me da a mí que aquí le van a meter el hachazo a Westbrook, pero a la que puedan. Yo tengo dos apuntes. Primero, si se llegan a saludar, hubiera sido también una bajada de calzoncillos de Russell Westbrook, porque en ese momento estaban todos los rumores de Kyrie Irving a los Lakers. Ojito, ¿eh? Yo también entiendo que el hombre diga, oye, te voy a tomar por culo, yo aquí no te saludo. Pero bueno, oye. Pero raro es... ¿Tú te crees que han hablado? ¿Tú te crees que han hablado los tres? ¿Y que han dicho, oye, vamos a ir a por todas? Pero escúchame, yo no sé cómo irán los equipos allá en Estados Unidos, pero yo con mis compañeros de equipo me hablaba todo el rato. Exacto. O sea, si hay que reportarlo, aquí huele mal. Bien. Y otra pregunta, quería hacerte otro apunte. No sé en qué clase de grupos estabas tú cuando eras pequeña. Así que estabas bulleando a todo Dios ahí, ¿eh? Vale, vale. Seguimos. Entonces, bueno, la cosa se queda aquí, ¿no? Chris Haines reporta todo esto. Raro de cojones. Y lo siguiente, que esto parece el cruedo, no voy a decir que muere el agente de Russell Westbrook, pero Russell Westbrook echa a su agente que llevaba 14 años con él. Con su agente de toda la vida. Entonces tú empiezas a decir, pero vamos a ver. O sea, ahora sí que tiene que haber algún tipo de conexión de todo esto, porque no tiene sentido. ¿Qué te parece que Russell Westbrook, tras salir esta información, echa a su agente? Me parece bastante sospechoso. Me parece bastante sospechoso. Ya 14 años juntos, sale esta información. Aquí está pasando algo y tú lo estás ya visualizando. No sé lo que estarás pensando. Pero está claro que aquí va a pasar algo gordo. Y se huele que algo va a pasar. Seguimos con el juego del cruedo. Venga. Yo voy a pararme aquí y voy a decir lo siguiente. Yo me imagino que la conversación con el agente habrá sido algo así. Oye, Russell. No encuentro ningún traspaso para ti. Dice, ¿cómo que no? Si soy MVP de la NBA, yo voy a donde quiero. Dice, no, Russell. No van las cosas así. ¿Has visto lo que ha hecho James Harden en Filadelfia? O sea, deberías hacer algo similar. No reducirte el dinero, sino que aceptes un buyout. Ha dicho, buyout, buyout mis cojones. Buyout tú. Así que te vas a la mierda. Bien. Muy raro todo, ¿eh? Luego seguimos. Lo siguiente que se empieza a reportar es, y esto ya es la bomba, un tuit de Wagnarovski diciendo que el traspaso de Russell Westbrook a los... Bueno, no lo dice exactamente, pero da a entender que el traspaso de Kyrie Irving a los Lakers puede estar más lejos de lo que parece. Y que los Lakers estarían mirando a hacer otro tipo de traspasos. Jugadores que en cierto momento, o incluso ahora, hubieran sido muy buenos. Y en cierto momento, me refiero sobre todo al año pasado. Entre esos están Buddy Hill, Eric Gordon y toda esta gente que, en principio, son tiradores que les vendrían bastante mejor a los Lakers que sobre todo Russell Westbrook. Y dejando entrever la idea de que Kyrie Irving es muy posible que no salga, o que por lo menos no salga hasta que no salga Kevin Durant. ¿Qué tienes que decirme antes de esto? A ver, yo de este tema, enlazándolo un poco con lo que dices de Kevin Durant, es cierto que también se están saliendo informaciones ahora, que creo que lo dijo el propio Windhoft, lo dijo, que los Nets, que ya sabemos que no tienen ninguna prisa en venderles, al final ellos no son los que... o sea, ellos tienen un poco la sartén por el mango. Pero que se estaba diciendo que Kevin Durant ha hecho este movimiento de decir que se va para que Kyrie Irving se pire. Y luego quedarse. Esto es otra de las conspiraciones que están sonando y rumores desde estas últimas horas, ¿no? Pero respecto a lo que tú dices, al final, a ver, yo creo que a los Lakers, si su estrategia fuera ir a por este tipo de jugadores, a mí me parecería mal. Está claro que Kyrie Irving es mucho mejor y seguro que si Kyrie Irving logra llegar a Lakers, el subidón que van a meter los Lakers va a ser sustancial. O sea, que yo creo que se va a ver reflejado claramente desde el partido número uno. Pero ahora bien, si va a estar tan difícil, yo creo que al final optar por ir a por ese tipo de jugadores, yo lo veo muy bien. De hecho, en lo que te voy a explicar después sobre los Knicks y compañía, van a estar involucrados traspasos de este tipo para Lakers. Bien, entonces básicamente, por hacer un poquito un resumen, tenemos... Russell Westbrook no tiene agente. Se va a enfrentar a todo esto sin agente. Tenemos... Es surreal. Ah, bueno, y me ha faltado por añadir una cosa. Voy a decir esto antes del resumen. Además de todo esto, hubo un tuit de Ginny Bass hace mucho tiempo, que no se le ha dado mucho bombo, pero que ahora vuelve a cobrar bastante importancia. En el cual dijo Ginny Bass, la propietaria de los Lakers, para quien no lo sepa, dijo algo así. ¿Cómo te echó de menos Kobe Bryant tu forma de liderazgo? ¿Cómo permitías que la gerencia en general hiciese lo que tenía que hacer? Que claro, cuando tú sabes que... Lo puedes haber dicho simplemente porque echas de menos a Kobe Bryant, pero la estrella que tienes ahora es LeBron James. Y LeBron James parece ser que debe estar forzando algo. Yo me imagino que el algo es echar a Westbrook, pero luego, ¿cómo es posible que salga de lo de Chris Haynes? Entonces... Es muy raro. En resumen, tenemos estas piezas del rompecabezas. Russell Westbrook sin agente, lo cual puede provocar que lo que salga del... o lo que pida Russell Westbrook a la hora de negociar sea totalmente delusional. O sea, sea... ilógico, pero bueno. Posible, imposible, sí, sí. Luego, tenemos el tuit de Ginny Bass, tenemos los mensajes de Chris Haynes y tenemos el mensaje de Wernarovski diciendo que es posible que en vez de Kyrie Irving sean otras piezas las que acaben llegando a los Lakers. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Te preguntarás, Natalia? A ver, dímela tú, que es el que vas fumado. Porque hasta aquí llegaba. Aquí quería llegar. La culpa de todo esto es... LeBron James cuando le dijo en un mensaje a Russell Westbrook, cuando estaba en los Wizards, Westbrook, lo único que tienes que hacer para jugar en los Lakers es ser tú mismo. Y ahora al tío le has dicho sé tú mismo y toma tres tazas. ¿Ahora qué hacemos? Pero sé tú mismo la pista. Claro, es que... A ver, es que esta situación es de película. O sea, es que yo creo que yo creo que esta gente está alargando este culebrón para que tengamos salsita en verano. Es que si no, no se explica, ¿eh? Pero sí que es cierto que lo que comentabas del tuit de Ginny Bass al final es muy significativo porque yo creo que también estaba en consonancia con el tema de Kyrie Irving. Al final parece ser que no es de muy agrado la personalidad de Kyrie Irving como que la gerencia de Lakers no se acaba de fiar mucho pero es lo que tú dices. Al final LeBron está detrás presionando para que se vaya Westbrook y para que venga Kyrie Irving. Con lo cual, Ginny Bass yo creo que ahí sí que dijo hostia, COVID te echo de menos también por esto. Solamente por lo de Westbrook. Yo creo que también hay que añadir aquí el tema de Kyrie Irving en todo esto. Ginny Bass ahora mismo no debería fiarse de nadie. Tal cual. Podría añadir cosas aquí. Ginny Bass históricamente solo se fía de lo que dice Magic Johnson. Vamos más. Buf. Así que vete tú a saber lo que puede salir de aquí. Bien. ¿Podríamos añadir algún personaje más a esta historia como Dervin Hamm que está diciendo el entrenador de los Lakers que sí que ve fit a Russell Westbrook? Y por lo que ha dicho Kevin O'Connor que me está escuchando su podcast parece ser que Hamm quiere utilizar a Westbrook como bloqueador para movimientos en ataque. para bloqueo directo con LeBron James y todas estas cosas. O sea utilizarle más como Dream on Green. Exacto. Que a mí me parece bien. Realmente. Lo que pasa es que yo creo que a raíz de esto el agente que aún me imagino que todavía seguía siendo agente de Westbrook el que han despedido le debía decir a Westbrook deberías aceptar esta situación y ser un jugador secundario. Lo cual dijo Westbrook ni de coña. Se empezaron a encabronar y le echó. Yo creo que van por ahí los tiros. Y por último voy a decir lo siguiente y yo creo que esto luego vendrás tú lo volverás a sacar cuando hablemos de los traspasos. La idea de todo esto de Russell Westbrook de traspasarle de mandarle a un equipo de que no va a jugar con Kevin Durant ni de coña de que no puede jugar en un equipo contender porque nadie le quiere todo este tema gira en torno a la idea de que una vez Westbrook llegue al equipo que llegue va a ser cortado. Y eso pues aparte de que le va a sentar como un balonazo en los huevos a Westbrook el hecho de ser cortado para un jugador de NBA que ha sido muy bien pagado anteriormente no es bien aceptado porque se tiene la creencia de que una vez te cortan ya solo puedes recibir mínimos de veterano. Entonces claro realmente a Westbrook lo que más le convendría sería una situación como la de James Harden rollo voy a probar mi valor y todas estas cosas. Entonces bueno la cosa está bastante complicada yo personalmente creo que lo que va a acabar pasando es que Westbrook juegue los primeros partidos en Los Ángeles en la temporada 2022-2023 creo que la mejor solución para él es que durante ese tiempo juegue lo mejor posible para recuperar un poquito de valor y entonces traspasarle y que al menos para ese traspaso no tengas que meter una primera ronda y entonces Ginny Barr se quede tranquila todo el mundo se quede tranquilo y más o menos el honor de Westbrook se quede un poco salvado. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Realmente digo poquita autocrítica de Westbrook o sea te están dando la opción de pasar a ser un jugador entre comillas secundario o con un papel en ataque más secundario y un entrenador que está apostando por ti encajándote en otro rol joder ¿dónde está aquí tu espíritu de equipo? ¿dónde está aquí las cosas que tienes? ¿sabes dónde está el espíritu? ¿dónde? En que en su momento LeBron James te dijo juega como tú sabes te quiero jugando así para mí esas cosas no me valen porque al final en la temporada para esos jugadores es más importante lo que te dice un jugador como LeBron James que lo que te dice tu agente ¿y el entrenador? Buena suerte pues a mí esta manera de pensar no me mola nada ¿desde cuándo LeBron James ha hecho caso al entrenador a no ser que sea su amigo? No, pero es que Russell Westbrook no es LeBron James al final yo creo que LeBron James también en su momento la lío parda o sea yo creo que al final los leques no tenían que haber ido a por Russell Westbrook en la vida yo creo que aquí es un fallo de la gerencia pero esto ya se ha discutido bastante en toda la temporada pasada pero coño ahora que tienes la opción de volver a resurgir un poco y volver a tener un protagonismo aunque no tan principal pero que oye puede ser un Damon Green un Andy Wiggins de la vida un perfil de este tipo joder en vez de esto te pones y te culo y dices yo no quiero que nadie me exija yo soy MVP yo soy el jugador que más tipos dobles tiene en la NBA yo quiero irme a un equipo donde esté yo solo chico también hay que tener un poco de autocrítica en uno mismo ver la temporada que has hecho y al final puedes decir oye pues a lo mejor me tengo que respaldar un poco de mi entrenador que confía en mí y que me quiere hacer jugar en otra posición en otro rol no sé yo es que lo veo diferente tal vez pero no sé cómo funcionan las altas esferas no sé cómo funciona la cabeza de una superestrella de la NBA pero yo veo que él solo está descarrilando su carrera también no le ayuda el entorno a mí me gustaría ver por un agujerito cómo es la carrera de Russell Westbrook dentro de dos años de verdad pues yo como lo veo en el Barça en la CB no sé yo qué decirte en el Girona Natalia golpe ahí, ahí, ahí con Margasol Margasol tiene muchos contactos dicho todo esto Natalia yo solo tengo una pregunta para todo el mundo y es la siguiente ¿qué cojones va a pasar con Carmelo Anthony porque aquí todo el mundo está hablando de Russell Westbrook y su fit en los Lakers y tal y Carmelo Anthony que tiene un montón más de seguidores nadie me dice nada de este tío ¿dónde va a acabar jugando Carmelo? pues mira podían decir de los Knicks no sé dónde lo leí creo que lo leí en una cuenta de Twitter así un poco un poco así de muy afición pero pero no sé dónde va a acabar Carmelo Anthony a ver es un jugador que puede tener como como jugador de banquillo que salga y joder tiene todavía puntos tiene todavía baloncesto yo creo que puede jugar en algún equipo no sé si contender máximo contender al anillo porque a nivel defensivo sabemos cómo juega Carmelo Anthony pero ¿por qué no? oye a lo mejor si si se vienen los Knicks yo encantada ¿eh? a ti se te ha ido la cabeza ya totalmente bien estoy poseída ya bien ¿tú dónde crees que va a jugar? a ver ¿dónde te gustaría? no yo simplemente digo que aquí le estamos dando mucha cancha a esto pero aquí nadie está hablando de que Carmelo no tiene contrato pero no compares que Russell Westbrook está cobrando un dineral y ha aceptado su opción de jugador pero o sea Carmelo Anthony que el tío más o menos tarde pero bueno hace las cosas bien y nos preocupamos más de un tío que está loco en vez de buscarle un equipo a Carmelo simplemente quería decir ahora fuera de bromas que estamos hablando mucho de Westbrook de Lebron James y tal y que hay muchos fanáticos de Carmelo que yo me los encuentro en Instagram y en Twitter y en todos estos sitios que no os veo dar la cara así que oficialmente toda esta liada es para que deis la cara y me digáis que va a pasar con Carmelo Anthony bien como te gusta como te gusta como me gusta bueno oye zanjamos aquí el tema de los Lakers y nos vamos a pasar a un poquito de actualidad vamos a pasar un poco por encima esto de Miles Bridges porque también te voy a decir yo hasta que no salga la sentencia y todo esto tampoco quiero hablar mucho del tema de Bridges pero bueno oficialmente ha salido que se va a enfrentar en un juicio por el tema de pegar a su mujer y delante de su hijo y todo esto y solo me quiero centrar en el tema baloncestístico evidentemente es una no sé si putada un varapalo para los Charlotte Hornets porque en él habían depositado muchas esperanzas sobre todo para el desarrollo de pues una estructura que les permitiese jugar un playoff dentro de poco y tiene toda la pinta de que este tío puede ir a la cárcel entonces bueno simplemente quiero decir eso no sé si quieres dar alguna opinión del tema bueno para mí es un jugador que ya no debería jugar más en la NBA o sea yo voy a ser muy muy tajante pero creo que este tipo de personas por lo general desde mi punto de vista no tendrían que estar ni en ningún equipo ni en nada parecido porque creo que se saltan por encima cualquier valor digno que pueda tener y luego Charlotte es un es un varapalo porque al final no se ha movido apenas en la agencia libre tampoco hay muchas más opciones de jugadores que puedan que puedan atraer entonces parece que el año de Charro del año que viene puede llegar a ser hasta peor que este año porque el año pasado teniendo a Bridges joder te ayudó mucho obtuviste una buena clasificación jugaste el play-in aunque no te clasificaste pero bueno pero yo creo que este año puede pintar que sea peor entonces es un palo es un palo yo por mirar el lado bueno baloncestístico de esto intentar verlo simplemente diré que si hay un año para tanquear en los últimos dos o tres este puede ser bueno este puede ser bueno bien vamos a cambiar de tema y simplemente simplemente voy a decir una cosa hay gente que me pregunta que porque no hablamos más del tema de Bridges pues yo personalmente intentaré no sacarlo más así os lo digo no me lo preguntéis porque no quiero hablar más del tema ya sabéis yo estoy en contra de lo que ha pasado evidentemente y no quiero decir mucho más y vamos a también hay que darle más y también vamos a esperar a que sea juzgado sin más yo por mi no lo volvería a sacar para que no me preguntéis vale siguiente siguiente tema ya Michael Green de todas estas carambolas del verano acabó jugando acabó siendo pues fichado por así decirlo acabó en los OKC va a ser cortado o ha sido cortado ya incluso cuando escuchéis este episodio y se va a unir al equipo de los Gorrios es para mí un buen fichaje a mí ya Michael Green siempre me ha gustado la verdad tiene tirito esos partiditos en los Clippers y tal yo creo que puede ayudar bastante es un jugador veterano que yo creo que ya viene rodado para ayudar a este equipo de los Gorrios profundidad sí sí no sé si va a tener un papel especial o importante pero para tenerle de backup sobre todo cuando a Weisman se le vaya la cabeza y haga siete faltas en dos minutos pues no te viene nada mal ¿qué opinas de este fichaje? me he cargado el ratón con las vas con tanta fuerza desde que vas al gym no nada lo que pienso es que al final creo que los Gorrios se tenían que mover en este tipo de jugador han perdido jugadores importantes de la rotación y yo creo que veremos el papel que tiene pero puede ser un jugador que como jugador de banquillo puede ocupar posiciones de cuatro de tres o sea yo le veo un buen refuerzo y a ver a ver porque al final los Gorrios también se les han ido jugadores importantes de la rotación y veremos también cómo consiguen solventarlo pero creo que han empezado bien hombre a ver los Gorrios no es que se hayan movido mucho pero van también un poco de tapados los movimientos que han tenido porque el hecho de simplemente ver a Weisman en la liga de verano ya mola han fichado a Di Vincenzo que es un tío yo creo que válido no sé si es tan bueno como para darle unos minutos o esperar lo mismo que te han podido dar jugadores como Gary Payton pero bueno si Julián le gusta tanto por algo será a mí Di Vincenzo no me parece mal a mí me parece un muy buen jugador la verdad me parece un siriante bastante completo en su momento Peek para mí me parece un poquito pequeño pero bueno en su momento Peek cuando estaba jugando con los Milwaukee Bucks porque recordemos que este tío es un campeón de la NBA ganó el anillo justo antes de lesionarse o sea justo perdón se lesiona y justo en ese año gana en el anillo que no juega el playoff eso es bueno ojito que es un campeón y luego simplemente con Weisman aunque ya nos meteremos más a fondo en su momento cuando tengamos que hacer previa de todos los equipos con Weisman Kuminga Poole todos renovados en principio Wiggins se va a mantener yo espero yo realmente espero que los movimientos de los Warriors simplemente sean de continuidad y el hecho de que Wiggins y Weisman jueguen con otro tipo de mentalidad mentalidad de campeón les hagan aún más peligrosos esa es mi teoría Caminga y el hecho también Caminga y el hecho también de lo que comentabas de que al final tienen a 3 o 4 jugadores jóvenes con muy buena proyección que están dando buena imagen o al menos lo que les hemos visto ahora por ejemplo en la Summer League o en la temporada pasada yo creo que también confían bastante en eso por eso no les ha hecho tanto daño perder a jugadores importantes de la rotación a los Warriors yo creo yo por lo que oí en algún podcast de Warriors están bastante hypeados y apostando por el tema de que el sustituto de Gary Payton en un plano defensivo sea Moody el tío debe estar entrenando como un cosaco y le están perfilando para ser ese tipo de jugador y en teoría según ellos o según la prensa de San Francisco lo que dicen es que Moody debería ser un mejor jugador sobre todo en ofensiva metiendo esos triples de lejos que a mí yo digo oye Gary Payton también los metía pero bueno te ha pedido pasta y no le podías dar tanta ahí está bien Natalia no sé si me dejo algo a ver la chuleta de la actualidad yo creo que no estoy dispuesto a escuchar tus plegarias y tu información sobre el tema de Donovan Mitchell y ten cuidado con lo que sueltas porque está Javi guardando todos los audios de cada uno de nosotros y esto no es broma a ver que dices mira yo a Javi me lo imagino en su casa sabes con una libretita el tío y luego lo engancha en la pared en plan vale esto ha dicho esto se lo voy a sacar en cara mientras fuma esto es peor que la hemeroteca de la sexta te lo digo ya vale a ver nada yo lo que lo que estuve escuchando y he leído un poco ha sido la entrevista de Mark Stein y Tony Jones que es un corresponsal de The Athletic para los Utah Jazz y Mark Stein sacó una información hace un par de días acerca de Russell Westbrook y del interés que podían tener los Knicks en Russell Westbrook bien en ese momento a todos nos explotó la cabeza porque dijimos joder que está pasando aquí o sea de Donovan Mitchell a Russell Westbrook bueno bien cagaos total todo esto al final es un movimiento ya Leon Rose ha dejado bien claro que no quieren a Russell Westbrook pero quieren usar la carta a Russell Westbrook para intentar abaratar un poquito más el fichaje o la contratación de Donovan Mitchell entonces la propuesta principal que quieren hacer los Knicks es básicamente ofrecer a Russell Westbrook y la ronda de Lakers que te habrá llegado bien vale una ronda de 2027 espera que lo tengo por aquí apuntado que no me vaya a perder da igual porque las dos son buenas exacto vale entonces y luego los Knicks traspasarían automáticamente esta ronda y a Russell Westbrook a Utah Jazz junto con Purnier Kenton Grimes Quickly y cuatro rondas de los Knicks la del 24 la del 25 que es de Milwaukee la del 23 que es de Dallas y la del 27 que es de los Knicks y luego aquí nos acaba los Knicks recibirían a Donovan Mitchell que es el jugador que tú quieres apostar por él y los Lakers recibirían a cambio Mike Coley Jordan Clarkson y Julius Rander o sea que los Lakers se quedarían con Conley con Randle Anthony Davis LeBron ojo eh ojito eh yo voy a decir lo siguiente a mí Julius Randle si está a mí siempre me ha gustado lo siento mucho nunca se me olvidará cuando le mandé el mensaje a Samuels cuando estaba viajando en tren diciendo pero este tío ¿por qué no defiende siempre así? lo que pasa es que yo creo que es un tema de cabeza con él yo también le veo así si consigues traer a esos cuatro jugadores a los Lakers o sea juntar a esos dos con LeBron y con Anthony Davis creo que es un win para Lakers no estaría mal lo que pasa es que va a haber muchos puristas y te van a decir ojo que los únicos jugadores que tienen contrato el año que viene en Los Ángeles son Horton Tucker y creo que un jugador secundario de momento no ha renovado ni Dios como tengas que meter a Júri Randell y a Conley con los contratos que tienen se te arma no haces un bonequito te quitas de encima a Horton Tucker también el traspaso bueno pero es que ese contrato no hace falta quitártelo no es problemático es un año es un año es un año te lo digo porque te va a venir Javi y te va a decir esto es una locura porque no está bien para los salarios a mí me da igual lo que diga Javi yo desde el punto de vista desde el punto de vista de los Knicks me parece un acierto yo pienso porque al final es verdad que Randell estoy de acuerdo un momento una pregunta que no lo tengo esto claro entonces acabáis con Mitchell y Westbrook no no Westbrook sería a Jass a Utah entonces Westbrook sería cortado en Utah en Knicks para irse a Utah Westbrook serían cortado en Knicks para irse a Utah no puedes cortarle claro porque entonces si le corta si le cortan los Jass pero a ver no puedes cortar al contrato del jugador si lo acabas de recibir o si yo no he escuchado si lo recibes si lo vas a utilizar para el traspaso no lo puedes cortar quiero decir entonces no lo cortamos y lo quitamos para el traspaso no lo cortamos entonces lo corta Utah luego se lo queda que tampoco es un mal escenario para Westbrook al final es un equipo que va a tanquear a muerte la información que yo tengo sobre Utah y de todos estos insiders es que están súper hype hypeados con Quentin Grimes rollo que piensan que es un jugador rollo posible segunda espada de un equipo no es broma no no a mi me gusta mucho pero es que al final me estuve escuchando una fumada de podcast de Quentin Grimes que madre mía este tío debía haber sido un top 2 top 3 recluta de high school que luego fue un 3 and 2 en la universidad que no encajó tanto pero que tiene pinta de que puede explosionar en cualquier momento y eso es lo que quiere el tío apunta exacto a ver al final yo creo yo creo que para Knicks que es lo que a mi más me toca consigues a Denovan Mitchell que es obligatorio conseguirlo o sea más a huevo no lo puedes tener has conseguido traspasar dos rondas solamente tuyas y aprovechar una de Lakers con lo cual ya serían seis rondas no llegaré a las siete que quiere que quiere Danny Ainge pero vas metiéndole a más jugadores bueno y se queda con una ronda de Lakers que está de puta madre exacto la de 2027 concretamente y luego te has quitado como en Knicks te has quitado a Evan Fournier al final pues su papel en este año iba a ser bastante secundario y a Julius Randle que eso indirectamente pues abre las puertas a Ovi Topping que aquí los Knickerbockers le tenemos bastante confianza y creemos bastante en él y puede ser que que salga bien que también es verdad que mira ayer ayer escuché por ejemplo en Twitch a Massive Ball con Neil de Soy Knicks y Oscar lo decía al final Randle tal vez también en un papel con el equipo que tenemos ahora o que podemos tener lo puede hacer bien un papel mucho más secundario si se sacrifica en defensa y le das los balones que necesitas o sea un juego un poco más sin balón también a lo mejor Randle lo va a sorprender porque yo creo que la versión de Randle que vimos el año pasado en un equipo como el que está haciendo los Knicks no la veremos pero te quitas un contrato te quitas de que tengas problemas de espacio salarial la temporada que viene entonces para mí ya te digo el tema de todo esto es que Westbrook puede liarla un poco con el tema de que no quiere ser cortado de ninguna manera porque yo creo que para él y para su ego va a ser un poco complicado asumir que el siguiente contrato porque tú imagínate que todo esto se hace ya estamos en septiembre Westbrook en los Utah Jazz a punto de ser cortado ¿cuál es tu siguiente equipo y por cuánto dinero? ¿cómo? ¿cuál es tu siguiente equipo y por cuánto dinero? ¿de qué? ¿de Westbrook? ¿a dónde vas? si lo cortan que tendría que irse por el mínimo porque esto es interesante igual puede o sea ha habido muchos jugadores que han sabido adaptarse un poco a la liga y han asumido un poco su decadencia porque yo me acuerdo Carmen Lanzoni bueno Carmen Lanzoni es un caso especial también pero por ejemplo yo me acuerdo de cuando pasó esto con Iverson Iverson dijo que a tomar por culo que no sale del banquillo y se retiró cuando estaba en Pistons entonces igual podemos volver a tener una situación similar pero lo que me parecería y esto sería brutal es que pasásemos que pasásemos en menos de dos meses de tener una conversación con LeBron James y Anthony Davis de que vamos a intentar hacer esto funcionar a estar cortado por Utah Jazz es increíble es surreal surrealista entonces parte parte de bueno así muy en resumen de lo que se dijo en esta entrevista entre Mark Stein y Tony Jones fue básicamente pues lo que tú comentaste ayer en el vídeo de YouTube que Danny Ainge bueno babosadas pero bueno alguna dices bien Danny Ainge quiere 7 picks sí o sí encañonando a los Knicks estarás de acuerdo conmigo sí pero también te digo una cosa Leon Rose no está jugando tampoco mal porque a lo mejor esto ya se hubiera firmado hace dos semanas sí pero como sea de pluma fácil por eso los Knicks están intentando ver otras opciones y ahí es donde entra Russell Westbrook intentará mediante Lakers a ver si pueden abaratar un poco más el fichaje a mí me gustaría chavales que supongo que nos estáis escuchando que nos mandáis en la línea caliente porque sé que sois muchos de Lakers si vosotros aceptaríais a Conley y a Julius Randle por realmente un año que es lo que os queda de Anthony Davis y Lebron James porque Lebron James ha dicho que no renueva si no está Kyrie Irving y como escucha como no renueve para Lakers te quedas sin equipo el año que viene realmente de verdad no hay opción y no hay draft aquí el problema está en que claro yo creo que los Lakers ya se han planteado la opción de traspasar a Russell Westbrook dando una ronda pero es que el problema es que no quieren deshacerse de esa ronda no no el problema es que los Nets no quieren saber nada de Westbrook o sea no lo quieren ni para cortarlo también también y luego otro punto que me ha llamado bastante la atención a ver tú qué opinas de esto es que Mark Stein dijo que los jugadores se sintieron amenazados con la llegada de Danny Ainge o sea imagínate los de Utah sí el pistolero tal cual o sea este tuvo que estar ahí ya con la pistola diciendo venga va tú 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 fuera fuera bueno este y y nada y eso es un poco lo que lo que he leído lo que he ido viendo estos días pero vamos que yo como aficionada de los Knicks espero por Dios que Donovan Mitchell acabe aquí porque si no se va a liar petusa se va a liar muy gorda y tu amigo Steven A. Smith la va a liar con eso eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo tú estarás ilusionada cuando llegue Donovan Mitchell pero ahora mismo tienes que estar cagada porque como no acabe llegando puede ser la situación más bestia y eso que han tenido situaciones bestias los Knicks una más para la colección esta sería a ver pero honestamente no hay ningún equipo en la NBA ahora mismo que te pueda ofrecer lo que quiere Danny Ainge es que los Knicks sí o sí además el jugador también tiene un vínculo con Nueva York su padre también estuvo en el béisbol etc es que tiene que ser lo que pasa que hasta que no lo vea ese es el peligro que es que tiene que ser es tan claro que como no se haga no va a haber vuelta atrás no no va a ser una decepción mayúscula vamos es que no no sé no sé cómo va a acabar pero lo que está claro es que si pasa el carro de los Knicks madre mía que vaya subiendo la gente que nos lo vamos a pasar bien John Paul te vas a volver otra vez a nuestro barco ya no tengo barco yo estoy perdido en la deriva bien es como náufrago ¿no? es un puto náufrago debería fraytarme también bien pues nada chavales yo creo que lo vamos a ir dejando aquí este ha sido el capítulo de hoy el siguiente día viene también Natalia a contarnos sus babosadas y luego ya creo que el extraditado Javi vuelve ya para los miércoles os recuerdo que vamos a seguir haciendo contenido todos los días y tenemos una sorpresa masiva que no nos ha venido Natalia para la siguiente temporada va a haber un nuevo contenido que vais a explotar así que yo que tú no perdería no me perdería ninguno de los siguientes episodios porque iremos soltando perlas ¿eh? y ahí ahí y creo que la primera perla empieza ya el viernes así que cuidado bien no os vamos a decir nada y os lo decimos todo eh seguidnos en todas las redes sociales en Instagram en Twitter eh en Twitch en Youtube seguid a Natalia en arroba eh Natalia93MA o al revés MA93 pero está bien NataliaMA93 a mí no me sigáis para decirme cosas de brichis eh y si queréis ayudar al proyecto económicamente que por cierto no nos vendría mal porque vamos a hacer una nueva quedada en noviembre y necesitamos pasta para ver que regalamos eh eh ayudad al canal en Patreon o en Evox y no os decimos nada y os lo decimos todos nos vamos despidiendo de ustedes vuestros hostes Natalia desde Barcelona Valors desde Girona Valors ahí ahí Girona nada nos vemos el domingo más y mejor y vuestro hoste que tiene más calor y sudor que la madre que me parió porque hace un calor en Logroño que no te lo puedes ni creer y vuestro hoste John Post venga chicos pasando bien